Hola, buenas noches. Estamos de nuevo en Confirmar a Moncloa. Hoy, la noche de reyes. Esperemos que reciban regalos en una noche que es especial en este país y que esperemos que dure muchos y muchos años. Una noche donde vienen los reyes magos. Aquí no vamos a traer hoy más regalo que la información. Y poca información ha habido esta tarde, seamos sinceros. Otros años estaban monopolizados por el tema de las cabalgatas. Hoy hemos dicho cabalgadas, cabalgatas de reyes. Y hoy, obviamente, fuera de una cosa puntual que hemos visto esta tarde en Valencia que nos ha sorprendido. Es decir, mucha gente en la calle, delante del ayuntamiento, en un acto que sorprende. Es decir, una comunidad que está cerrada por tierra, mar y aire y que permite actos como tales. No somos más irresponsables, sinceramente, porque creemos algunos que no se puede ser. Y, en todo caso, estamos ahora pendientes de lo que va a ser seguramente la noticia en los próximos días. No será política. Ya verán cómo los medios se van a volcar en el tema de esta ola de frío que viene, en las nevadas. Que dirán que son históricas, que son las más importantes de casi 100 años. Y todo, volvemos a lo que hemos dicho más de una vez. Otra cortina de humo, las nevadas van a existir, obviamente, para intentar no hablar de los temas importantes. Y los temas importantes siguen siendo lo que hemos dicho desde el principio. Los más de 80.000 muertos ya, todos con nombre y apellido, y la crisis económica que está encima. En la crisis política hoy tenemos un nombre que brilla nuevamente entre todos, que es el de Salvador Illa. Ese ministro que está haciendo campaña política en Cataluña, y al que incluso la ministra, y a lo que algunos intentan convertir en nueva líder de Podemos, para cuando los juzgados animen a salir a Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, ha pedido la dimisión del ministro Illa. Estamos en un gobierno cada vez más descontrolado, lo hemos dicho esta mañana. Nadie controla la situación. Estamos en una situación cada vez más sorprendente, vamos a decirlo así. El presidente del gobierno, no sabemos dónde está. Parece que ha abandonado ya cualquier tipo de decisión. Todo está descontrolado. Y ya no hablamos de temas como las vacunas. Que hoy ha salido la presidenta de Madrid, Ayuso, diciendo que se van a poner durante la noche, si es necesario. Pues parece lo normal. Si es una solución, no hay horarios para poner tiempo a las soluciones. Es que es algo inédito. Cuando uno está en la empresa privada, si ha de quedarse unas horas para acabar las cosas, por responsabilidad lo hace. Pues parece que los gobernantes de este país tenían la mentalidad de que las vacunas se ponen solo en horario laboral. Otra de esas noticias, cuanto menos sorprendentes, que nos llevan un poco a reconocer que esto no acaba de entenderse. Hoy también la OMS ha indicado que, ¿por qué no retrasar unas semanas la segunda toma de las vacunas de Pfeiffer? Esas que ya se han puesto unas cuantas en España. Y uno se pregunta, ¿es la OMS la que tiene que decidir los periodos de cuándo hay que poner las vacunas? ¿No será quien ha fabricado las vacunas? ¿O es que quien ha fabricado las vacunas no tiene claro ni los periodos donde hay que ponerlas? Todo esto es un galimatías que realmente a veces no tiene explicación muy lógica. Todo parece una continua improvisación, ya no solo de este gobierno desaparecido, sino incluso más allá. Es decir, de los propios laboratorios farmacéuticos, un poco de todos. Es decir, es una sensación cuanto menos extraña. Esa sensación que podríamos decir de abandono de la sociedad, mientras los líderes siguen cobrando su sueldo mensual. ¿Por hacer qué? Sinceramente, lo desconocemos. Lo que está claro es que vamos hacia una situación que ya hemos dicho en alguna ocasión que vamos a ir a peor. No solo en lo sanitario. Hoy se ha confirmado que Alemania amplía hasta finales de mes el cierre del país. Un poco siguiendo la estela de Inglaterra. Y parece obvio que los reinos de taifas de este país acabarán en el mismo camino. Nadie vaya a dudar de que, como decíamos ayer, un marzo 2.0 se está empezando a fraguar. Estamos delante de una situación que parece que no tiene una solución a corto plazo. Sumemos, aparte de que a final de mes, algunos creemos que en un segundo confinamiento ya serio y total, se acaban los ERTE. No sé. Yo, por mucho que le echemos imaginación a veces, hay situaciones que nos cuesta entender y nos cuesta incluso visualizar. Porque, vamos a poner un ejemplo, cuesta de enero, un mes tradicionalmente complicado para las economías domésticas, luego del gasto de las navidades. Imagínense, aquellas economías en ERTE, casi un millón de personas todavía, pues que se les acabe el ERTE. Así de claro, se les acabe el ERTE a final de mes, si no hay algún tipo de acuerdo. En medio de un confinamiento. En medio de una situación dantesca con las empresas, ahogadas literalmente por el gobierno, recordemos, en otros países se ha financiado hasta el 70% de la facturación. Aquí, literalmente, se les ha dejado tiradas. Eso sí, mientras tenemos al presidente del gobierno, la última cosa que sabemos de él, prácticamente, es que ha recurrido esa sentencia de un tribunal donde simplemente pedía transparencia, que pedía que dijera quién había autorizado y a qué personas había autorizado a subir en un avión oficial, según parecen amigos personales del presidente, que usan los medios públicos, como los aviones del gobierno, para sus propias vacaciones. Recordemos que ya ha salido también de que el presidente invita a sus amigos a las casas oficiales, y no sólo que los invite, que podría ser hasta aceptable, pero que utilice los medios del gobierno para transportarlos a las Canarias en el último verano, pues parece cuanto menos sorprendente. En el caso de este presidente, estamos claros, sinceramente, de que pocas cosas ya parece sorprendernos, porque se van almacenando, se van sumando acontecimientos que al final acaban teniendo todo menos lógica. Solo hay que ver el tema de Illa, que estamos comentando desde hace un par de días. Candidato a la presidencia de la Generalitat, ministro de Sanidad, hasta el propio partido en el gobierno de Podemos está exigiendo que dimita del cargo, porque parece que no se puede contabilizar las dos cosas al mismo tiempo. Y el ministro, pues parece que lo sigue queriendo hacer. La versión que corre, la hemos explicado desde hace unos días, que no quiere quedar colgado, que no quiere estar sin aforamiento, porque es consciente de que si las elecciones catalanas se suspenden, algo que parece a estas alturas ser prácticamente un hecho confirmado, viendo para dónde está yendo la tendencia de la pandemia, si el ministro no es ministro, no estará aforado, con lo cual habrá un periodo mínimo, las elecciones se podrían retrasar hasta mayo o junio, habrá un periodo de cuatro o cinco meses donde no tendrá ningún tipo de protección, vamos a decirlo con claridad, para todos los actos criminales que ha hecho durante este periodo. Porque obviamente, si alguien va con una querella penal contra el ministro, es porque considera que ha hecho actos criminales. Y hablar de más de 80.000 muertos, con nombre y apellido, solo que uno o dos puedan vincularse a las decisiones del ministro, pues es lo que es, es un acto criminal. Y algunos esperamos, y lo llevamos diciendo días, que no solo todo el gobierno, sino el primero de ellos, el ministro Illa, acabe sus días con los ratoncitos en una esquina de una prisión, contando chistes de filósofos. Porque parece que dentro de su aburrida vida, sería lo más interesante que haría. Estamos delante de un gobierno de gente incapaz, de un gobierno de gente con pocas capacidades, y de un gobierno de gente que cuando está llegando los momentos más críticos, algunos creemos, viendo la situación en Europa, que quizá más críticos incluso que el marzo 1-0, esta versión marzo 2-0, se está nuevamente escondiendo. De la oposición, ¿qué vamos a decir? Unos en derrumbe, otros chillando, y otros creyendo de que la gente les apoya. Lo hemos dicho más de una vez. El gobierno es un desastre, la oposición es un desastre, luego tenemos los de las chirigotas que van diciendo tonterías, y el país sigue estando como está. Nosotros, como siempre, animamos a la gente a intentar tomar decisiones, en muchos casos personales, para intentar sobrevivir, sobrevivir, vamos a decirlo así con claridad. Hay que esforzarse, hay que intentar no bajar el ánimo, que ellos sean un desastre, que hayan llevado a este país al desastre, no quiere decir que todo el resto seamos un desastre. Hay que intentar apostar, de alguna manera, por el futuro del país, hay que intentar trabajar, hay que intentar evadirse de las críticas fáciles, pero hay que intentar ser también inflexible con la realidad. Y la realidad a día de hoy es muy clara. Europa ya está a camino de ese segundo confinamiento duro. España, con sus 17 reinos de Taifas, Maceuta y Melilla, vamos a ver en los próximos días, traspasar reyes que no tenían en Europa, seamos sinceros, aquí hay la diferencia de los reyes, y que todo se retrasa una semana al principio del año. Vamos a ver en los próximos días un confinamiento nuevamente duro, vamos a ver si el gobierno toma las riendas de las 17 comunidades, o permite todavía ese cachondeo de poder entrar a una comunidad, no moverte de una, ir de una a otra, pero no de otra a una, o ese cachondeo que hemos visto hoy, en el caso de Valencia, de tener la comunidad cerrada totalmente, mientras se permiten hacer fiestas, vamos a decirlo así, con claridad, como las cabalgatas en medio del ayuntamiento. Cosas inauditas, es decir, una España de dos velocidades, una España de 17 reinos de Taifas, que al final, si sigue en el modelo europeo, nos va a llevar a un nuevo y duro confinamiento, con un presidente cada vez más débil, vamos a decirlo con claridad, con unos recursos cada vez más escasos, y no olvidemos que el 31, salvo que haya algún acuerdo de última hora, del que se está hablando de cara a abril, un fin de los ERTE, ese sostén mal creado, mal parido, por Nadia Calviño y Yolanda Díaz, que simplemente ha servido para hundir más la economía y destrozar las empresas. Lo hemos dicho esta mañana. El único argumento del gobierno es, digamos, sintáctico. Su obsesión, decir que apoyan a los trabajadores, su obsesión, no decir que apoyan a las empresas, su incompetencia, desconocer que los trabajadores sin empresa no van a ningún lado. Lo que han hecho en otros países de Europa, es claro, han apoyado a las empresas, para que desde las empresas se mantenga la fuerza de trabajo y los trabajadores. En España hemos optado por el modelo de apoyar a los trabajadores hundiendo a las empresas, y eso, sinceramente, lo que lleva es a paro, destrucción de la economía, y que la mayoría de los ERTE se acaben en Eres. Lo empezamos a ver en esta complicada cuesta de Enero. Sabemos que hoy es la noche de los Reyes Magos, sabemos que no son las mejores noticias que uno quiere oír a estas horas, pero siempre hemos dicho, aquí intentamos explicar las cosas como son, aquí no vamos a irnos con formalismos ni con cosas que realmente no queremos que estén en el camino. Hace meses lo vamos comentando, el gobierno que a veces está más débil, el gobierno que a veces está más encerrado en sí mismo, el gobierno sigue mirándose a un espejo, sigue viviendo viviendo de esos medios de comunicación que simplemente están para chupar y aclamarles, y el camino hacia la destrucción parece cada vez más cercano. Lo que hay que hacer, lo hemos dicho más de una ocasión, cada uno ser responsable de lo que piensa, lo que dice, lo que hace, y en ese sentido, confiar en que la mala gestión del gobierno no nos lleve a todos por delante, y que al final las cosas acabarán siendo de una manera mejor. Hay que mirar hacia adelante con optimismo, aunque sean días difíciles, vamos de cara a un confinamiento y debemos intentar entre todos hacer, y aunque suene extraño, lo que este gobierno es incapaz de hacer. Al menos intentar tener ánimo y tener un poco la mirada al frente, que ellos sean un desastre, que ellos sean unos criminales, que ellos deberían acabar en la cárcel todos, no implica que el resto de españoles no seamos gente de buena fe, que intentemos, aunque sea aportar poco a poco, seguir avanzando día a día, incluso sobreviviendo. Nosotros dejamos ya la noche esta de Reyes, les invitamos como siempre a colaborar con nuestro canal, tienen el Patreon, tienen el nuevo canal, tienen la transferencia, como siempre decimos, aquí no nos comprometemos con nadie, no nos casamos con nadie, informamos, y sobre todo lo más fundamental y más en este día es que nosotros, como siempre decimos, seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!